Buen disparo, cowboy. Me encanta cómo trabajas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Desde cuándo está esto bloqueado? Solía haber una salida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí va eso! ¡Eh! ¿Intentas matarme? ¡Ahí va eso! ¡Gatadlo! ¡Ten cuidado! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Cierra los ojos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah! 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 ¡No puedes ser! ¡Ah! 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 No me jodas. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡No puedo con la ruptura! ¡Leon! ¡Yo pago esta! Perdón. 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 ¡Acierto! ¡Mantelo ocupado! ¿A dónde crees que vas? ¡Leon! ¡Por aquí! ¡Sumenido! Tengo un regalo solo para ti. ¡Leon, dispara! ¡No! 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 Luis, apártate! ¡Vamos! ¡Luis! ¡Apálquate! ¡Luis! ¡Apálquate! ¡Échalo a la olla! ¡Apálquate! ¡Aquí viene! ¡Mudió por los dos! ¡Mudió por los dos! ¡Oye! ¡Podemos pasar por aquí! ¡Apálquate! ¡Vamos! ¡Apá! ¡No! ¡Apá! ¡No! ¡No! ¿También tienen esas cosas aquí abajo? El subsuelo es sagrado para ellos Aquí es donde descubrieron a las plagas Preservadas Dentro de depósitos de ámbar No me sorprende No pretenderás que montemos en esto ¿Se te ocurre? ¿Algo mejor? ¡Empújame, Sancho! ¿A quién llamas tú, Sancho? Mira, se mueve Pronto cogeremos velocidad ¿Pero qué estoy haciendo? Eh, tenemos prisa, ¿no? Ah, por cierto ¿Qué pasa? Espero que no te marees ¡Descarrilamos! ¡Apóyate! ¡Eh! ¡El vagón va a volcar! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Haz algo con esos tablones! Oye, cambié de reír ¡Si no, nos la pegamos! ¡Vamos al escabilar! ¡Ayúdame! ¡Son ellos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ya estáis desestruyendo! ¡Balditos perros! ¡Masagados! ¡Los cuadrineros! ¡Atento! ¡Dispara las tablas! ¿Por qué eres tan popular? ¡Inquierda! ¡Mierda! ¡Vamos a volcar! ¡Vamos a descarrilar! ¡Ayúdame! ¡Eh! ¡El vagón va a volcar! ¡Malditos perros! ¡Moré! ¡Malditos perros! ¿Es aquí? No lo creo. Esto es solo el principio. No lo creo. 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 Vale. Pues vamos. Otra vez no. Vamos a descarrilar. ¡Ayúdame! ¡Mierda! ¡Vamos a volcar! ¡Eh! Ese ruido es lo que creo que... ¡Vamos! 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 ¡Nos vamos! ¡Gun! ¡Gun! ¡Nos vamos! Última parada, cabrón ¡Mierda! ¡Vamos a volcar! ¡Vamos a descargar! ¡Ajúdame! ¡Mira! ¡Ahí desenterraron a los bichos! ¡Allí! ¡No me jodas! ¡Frena! ¿Qué has hecho? ¡Salta! ¡Oye! ¡Luis! ¿Me ayudas? ¡Cuántas te haces la próxima vez, eh, Sancho? Lo que tú digas ¡Ah, tío! Pero, oye, mira, funcionó Oye, al ascensor No me jodas Hay que dar un rodeo ¡Vamos! ¡Qué coñazo! ¡No me jodas! ¡Ah! ¡Lo sabía! ¡Atento! ¡No me jodas! ¡Vamos! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Concéntrate! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Odio los insectos! ¡Encárgate tú de ellos! ¿Quieres? ¿Qué tal si disparas en vez de hablar? ¡Eh! Yo soy el cerebro, tú el músculo. ¡No! ¡No! … ¡Suscríbete! 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 la tecnología no te entiendo porque arriesgas tu vida te lo dije me hace sentir mejor se sincero por una vez los iluminados yo trabajé para ellos ves lo sabía ayudaros no va a cambiar nada lo sé bien pero aún así no quiero hacer daño a nadie más en ese caso más te vale ir en serio que escudero tan severo salimos de ese infierno el aire fresco nos está llamando por fin si hemos llegado hasta aquí significa que estamos casi casi que luis cuánto tiempo sin verte novato mayor krauser que demonios porque recuperación de bienes robados y matar a unas ratas de paso cosa fácil así fue usted pero que lindo no te lo enseñe mejor con cuchillos no está malo le está controlando ese culto no está no está No tiene nada que ver con ellos. He elegido con total libertad. ¡Mayor! ¡No estás sin cabales! Mi mente está más clara que nunca. ¡Ahora concéntrate y ven a mí con todo! ¿Un soldado como usted? ¿Por qué trabajaría para ellos? ¿Por qué? Has olvidado lo que pasó hace dos años. ¿Operación Javier? No has aprendido nada en esto. ¿Dos años? Esperaba más de ti, novato. ¿Eso es todo? Nos mataron todos. Un síndrome, sin piedad, con un poder devastador. No iba a querer yo a lo mismo. ¡Clausel! Lo entiendo. Lo que pasó fue... imperdonable. Pero no es excusa para matar a inocentes. Aún eres un crío que no ve más allá del bien y el mal. ¿Qué ocurre? No tienes buena cara. ¡Portate mal! ¡Muy lento! ¡Prepárate! ¡Basta de juegos, novato! ¡No has cambiado en absoluto! ¡Menuda decepción! No pinta bien, amigo. Vaya pérdida para las damas del mundo. No hables. Toma esto. La llave de mi laboratorio. De allí. Y elimina a esos parásitos. Ayuda a Ashley. ¿Sabes? He tenido una vida de mierda. Pero ahora... ¿Qué opinas, Leon? La mente cambia, ¿no? No. 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 Gracias por ver el video.